Música Buenas, bienvenidos a otro programa de Estado de SAT sobre las transiciones. Hoy vamos a analizar lo que vino ocurriendo durante un momento de la década de los 80, 90 y hasta la aparición de Hugo Chávez y unos años después. Porque realmente para analizar Cuba todos estos años, más de 30 años que han pasado desde las transiciones de Europa del Este, es imposible abarcar todo ese contenido en un programa. Así que pensamos hacer al menos dos programas sobre el tema Cuba y cómo ha venido evolucionando la situación y también al final la visión, la visión que tenemos sobre un proceso eventual que debe ocurrir en algún momento de transición acá en Cuba. Y bueno, gracias Fernando, gracias por estar por acá. Llegamos a, como se diría, al pollo del arroz con pollo, ¿no? Ya después de barrer todo lo que fue el bloque de Europa del Este, ver también en casos China, Vietnam, Birmania. Bueno, entramos ahora a Cuba. Y Cuba viene dando como traspiés, ¿no? Desde los años 80 el régimen cubano ha intentado en algún momento o ha amagado con que va a hacer algunos procesos de liberalización o de apertura, más apertura en el tema económico sobre todo, en la parte política no, pero en la parte económica ha mostrado como que quizás quiere hacer algo, algún tipo de variación, pero al final siempre es un paso delante, dos hacia atrás, ¿no? Yo quería, antes de darte la palabra para que nos hagas un barrido de lo que ha pasado en todo este periodo, también mencionar que en los años 80, cuando el régimen lanza aquel famoso, aquella famosa rectificación de errores, se venía de, en el año cero de esa década, en el año 1980, ocurría la embajada del Perú y posteriormente el Mariel. Eso fue un golpe fuerte, el régimen lanzó toda una campaña política, recordemos todos los actos de repudio, las marchas del pueblo combatiente, como le llamaban, la estampida de más de 120.000 cubanos, realmente movilizaciones de millones por parte del régimen para mostrar el supuesto respaldo que tenía la revolución. Eso vino acompañado también de algunos amagos de liberalización, pero que al final terminaban, como decía, en pasos adelante, hacia atrás. Y un escenario internacional bien difícil, porque si bien cuando el periodo de Carter, el bloque comunista, se había sentido mucho más a gusto, entra Reagan ya en el año 81, y las tensiones se incrementan y la presión es tremenda. Entonces, todo esto que habíamos analizado del caso de Polonia, de la Unión Soviética y demás, todo eso evidentemente tiene una repercusión en Cuba. El régimen estaba implicado también en todas estas guerras por África, en movimientos en América Latina. O sea, es un contexto bien complejo donde Estados Unidos a la cabeza viene en una embestida contra lo que es la izquierda global y el comunismo. Y el régimen cubano, por supuesto, está dentro de todo eso. Recordemos el caso de Granada también. O sea, hay un contexto bien movido, bien intenso, y el régimen cubano trata de ponerse al día, de alguna forma, con lo que se lanza desde la Unión Soviética, que es el proceso de perestroika y glasno. Yo quisiera que nos empezaras a narrar un poco la información que nos trae sobre cómo se fue desarrollando esa década del 80, para después entrar en los 90 y, como mencionaba, quizás hacer un primer corte en el año 2002, 2003, después del intento de sacar a Hugo Chávez del poder y qué ocurre a partir de ese momento, la implicación del régimen cubano en Venezuela. Así que, adelante, Fernando. Sí, hay una realidad, y es que en los años 80, 90, o sea, fundamentalmente durante todos los años 80, como tú bien planteabas, ya se notaba la necesidad de realizar determinados cambios, realizar determinadas reformas, porque el país, o sea, el desarrollo del país estaba prácticamente estancado. Habían comenzado los movimientos, ya se estaban haciendo reformas en China, que había empezado antes, estaban produciéndose movimientos también en la antigua Unión Soviética, pero, o sea, el Partido Estado-Gobierno Cubano, aunque habló, y se resume en aquella célebre frase de rectificación de errores y tendencias negativas, en realidad, esto se quedó en una frase, o sea, excepto la apertura del mercado campesino, de un incipiente mercado campesino, y la apertura, como todos recordarán, de aquel mercado único, que se llamó Mercado Centro, en las instalaciones de la antigua tienda CIA, Mercado Centro, porque era el único mercado para todo el país. Yo recuerdo que venían personas de Matanza, de Pinar del Río, hasta de Santiespíritu, de Camagüey, a comprar, porque era el único lugar donde había esa posibilidad. Y ese Mercado Centro y ese Mercado Campesino fueron, en la práctica, las únicas reformas, o mejoras, de tipo económico que se produjo en ese momento. Sí, estuvo aquello también de los artesanos y demás, que terminaron después todos en campañas de... Sí, se abrió la plaza de la Catedral, después se hizo la serie de campaña aquella, Pitirre en el Alambre, que fue el nombre que le pusieron, la campaña contra los macetas, las diferentes campañas, porque se abrió la plaza de la Catedral y bueno, y después de pronto, bueno, y de dónde sacan la materia prima, bueno, de dónde la van a sacar, si tú no se la venden, la sacan de donde la pueden resolver. ¿Por qué? Porque se vendían artículos de piel, artículos de cobre, mucha tela, plástico, y la gente inventaba. Había personas que establecieron esa fabricación de jarros, de cosas, de cubiertos plásticos, de cosas de plástico, o sea, muy incipiente todo. Pero inmediatamente, que eso cogió auge, pues le dieron la persecución y prácticamente se liquidó. La plaza de la Catedral se liquidó y en esa misma etapa de los años 80, se produce un poco más adelante aquel planteamiento de ahora sí vamos a construir el socialismo también, que juega, todo eso está embarcado en los años estos. Y realmente, uno decía, bueno, ¿cómo es posible que ahora sí vas a construir el socialismo? Han pasado ya X cantidad de años, una buena cantidad de años, ¿a qué nos hemos dedicado? ¿o a qué se ha obligado a dedicar al pueblo cubano? Porque ha habido movilizaciones, ha habido campañas de producción, ha habido miles de cosas, entonces, ¿qué estabas construyendo? Y en definitiva, tampoco eso cuajó en ningún tipo de reforma. O sea, las reformas en realidad siempre estuvieron engavetadas. O sea, se anunciaban, ahora sí vamos a hacer esto, vamos a mejorar, pero en la práctica nunca hubo una línea de decir, bueno, vamos a este año o en estos dos o tres años vamos a alcanzar esta meta, vamos a alcanzar esta otra, y entonces vamos a ir haciendo un proceso de reforma. Eran como bandazos. De pronto, había una situación crítica, vamos a hacer reforma, y comenzaban a hacer algunas pequeñas curitas de mercuro cromo inmediatamente. Pero incluso, Fernando, hay diversas intervenciones en Fidel Castro, en entrevistas, ya sea para acá o discursos acá al interior, o entrevista que daba a medios extranjeros, donde en un momento inicial él aplaudía los pasos que estaba dando Bachof allá en la Unión Soviética. Posteriormente empezó a poner ciertos signos de interrogación en lo que estaba pasando, y ya sabemos que posteriormente sí rechazó completamente, sobre todo a partir ya del año 91, cuando ocurrió lo que él llamaba el desmerengamiento de la Unión Soviética, rechazaba completamente, y venía mencionando que en algún momento es posible, él lo dijo en algún discurso, era posible que desapareciera el campo socialista. O sea, él estaba claro que la situación del bloque comunista era muy difícil, como mencionamos en todos los problemas, el mismo tema de la guerra de Afganistán, toda la crisis económica, y evidentemente el régimen ya había hecho en algún momento a magos tratando de incluso de recibir recursos desde el exterior, desde la comunidad, o había hecho otros inventos, recordemos que por allá por el año 87, 88 estuvo aquello de la casa del oro y la plata. Finalmente el otro día conversábamos en la preparación del programa que nunca nunca se supo qué pasó con todo aquello, pero fue una recolecta gigantesca de prendas, de antigüedades, de todo, que al final nunca se ha sabido qué pasó con todo ese dinero. Pero el régimen sí estaba ya moviéndose en un camino paralelo y sobre todo se había abierto la posibilidad de que los propios militares también entraran en el mundo de los negocios, en el mundo de la economía y todo esto porque evidentemente el régimen podía visualizar que algo estaba pasando en el bloque comunista que posiblemente a ellos no les convenía. Yo diría que intentaron prepararse como siempre a su ritmo, que su ritmo es bien inerte y cuando cae finalmente la Unión Soviética ellos reconocen públicamente que hay una caída del 70% de todo lo que recibe y se importa en el país, definitivamente no estaban preparados. Sí, hay una situación y es la siguiente. Durante estos años, prácticamente durante los años del proceso llamado entre comillas revolucionario, en realidad nunca se dedicaron recursos o sea en serio a lograr establecer una economía sólida en el país. Cuba es un país agropecuario fundamentalmente pero nunca pero nunca realmente se invirtió en transformar esa economía agropecuaria. Recordemos que en estas etapas de las que estamos hablando de los años 80 muchos productos agrícolas se importaban en forma de conserva de los países socialistas. Recuerdo que se traían productos o sea carnes, etcétera, la cerebro de carne rusa de China se traía productos vegetales se traían o sea conserva vegetales se traían de Bulgaria de Albania de Rumanía y entonces uno decía bueno cómo es posible que en Cuba existan todos estos productos de consumo y haya que importarlos haya que traerlos. Recuerdo que se organizaron los céleros mercaditos paralelos a aquellos para aliviar un poco el mercado centro y lo que vendían eran esos productos pollo búlgaro o pollo francés a veces lo traían de Francia entero y mucha latería o pomería mucho pomo de estos países tanto de conserva de vegetales como de dulces etcétera y tú dices bueno pero por qué no se producen en Cuba hay otra situación que es interesante y es que mientras se producían estos cambios que se estaban produciendo en China se estaba produciendo el ambiente existía allá en los países en los países socialistas después y en la misma Unión Soviética al mismo tiempo se estaban llevando a cabo las intervenciones estas en Angola eticopía la misma guerra aquí mismo en determinado momento se manejó y se manejaba bueno en qué momento las tropas cubanas van a salir de África tiene que haber un momento en que salga de África todavía no se había planteado la salida pero ya si se conversaba y se manejaba inclusive planificar cómo iba a ser esta retirada todavía no estaba planteada pero ya se estaba pensando porque se sabía que eso no tenía no estaba el caso de Afganistán o sea Afganistán de alguna forma daba la medida de por dónde iba la cosa de que había que salir que eso era un barril sin fondo y que no había ningún resultado y también en ese momento se produce como tú señalabas la vinculación de las fuerzas armadas a la economía a la producción económica primero empezando por la importación de medios para las fuerzas armadas por la empresa aquella que se llamaba Tecno Import y después ya involucrándose en el negocio hotelero en el turismo fundamentalmente en el turismo no dentro de la ciudad no los hoteles dentro de la ciudad sino en las playas fundamentalmente en Oriente en Camagüey todavía no se estaban desarrollando los callos pero ya la inversión a través de la empresa gaviota de los militares empezaba ahí es el surgimiento ya de la célebre GAESA o sea del grupo de administración de empresas sociedad anónima ahí empieza a crearse este monopolio que como es lógico coge una serie de regiones que no estaban desarrolladas como es lógico me acuerdo Guardalabarca en Oriente la península del Ramón etcétera Caibarín esa zona de ahí y comienzan a construirse hoteles comienzan a construirse cotos de casa inclusive comienzan a utilizarse medios de las fuerzas armadas en función del turismo se crea la empresa transgaviota de transporte tanto de taxi como de ómnibus después se eliminan los taxis y se quedan los ómnibus solos y se organiza toda una gran cantidad de empresas en función de esto empresas constructoras empresas de servicios empresas de reparaciones empresas todos talleres o sea se va creando un conglomerado que está formado por 12 15 o más empresas ya poderosas empresas que es un monopolio militar totalmente que realmente domina prácticamente el 60% de la economía o sea tiene más poder económico que el estado cubano como tal todo eso se viene manejando viene funcionando y como se decía ya se preveía que había que tener un plan porque el socialismo venía abajo el socialismo iba a desaparecer o iba a tener una situación y Cuba se iba a quedar prácticamente desmantelada fue así cuando se produce la desaparición del campo socialista pues realmente no producíamos absolutamente nada porque todos los planes que se habían desarrollado yo me acuerdo y uno de los planes principales era el plan el célebre combinado lácteo el rotolácteo aquel que las vacas giraban en un círculo y para irse ordeñando y tenían aire acondicionado y música todas esas barbaridades de pronto se decide en los años 80 parar todo eso e importar que era más barato leche en polvo de la República Democrática Alemana porque los alemanes se la daban como complemento al alimento del ganado y era más fácil importar y se paralizó todo eso es un ejemplo pero se paralizó toda la economía resultado que cuando se produce la caída no producíamos nada nos quedamos sin nada porque no teníamos nada o sea se habían perdido todos los años que teníamos la tubería soviética que podía haberse invertido dinero en crear una economía poderosa una economía fuerte se perdieron totalmente porque porque nos dedicamos a hacer guerra a ayuda a los movimientos guerrilleros a hacer política y a hacer propaganda y en realidad no se hizo nada de peso en la economía cubana ahí en todo este contexto también Fernando hay que habría que señalar que ya en los años 80 empieza también a aparecer los grupos de derechos humanos acá en Cuba está el caso del grupo de derechos humanos que los principales rostros eran Bofil Rivero Caro los hermanos Asco Verne por ahí también estaba Elizardo creo que también al final de esa década de los 80 o quizás a principios de los 90 aparece el movimiento cristiano de liberación también con Osvaldo Payá empieza toda esta idea de recogida de firmas y demás a principios de los 90 arranca también el periodismo independiente con Raúl Rivero y otros y otros periodistas que habían se habían apartado del oficialismo por supuesto todo esto con muchísimo control por parte del régimen a final de los 80 recordemos recordemos aquella visita que hace una comisión de derechos humanos que viene al hotel Comodoro y hay todo un escándalo y arrestos y demás para evitar que las personas se acerquen y denuncien lo que estaba ocurriendo y todo eso uno tiene que verlo en el contexto de aquello que estaba pasando en la Unión Soviética y hay que poner dentro de esta situación la causa número uno donde estaba principalmente el rostro visible Ochoa en los hermanos de la guardia y la causa número dos donde estaba Brantes o sea todo esto evidentemente es una sacudida es un momento bien difícil el régimen aplica a mano dura sin temblor y a la vez la sociedad cubana está reaccionando a todo lo que viene ocurriendo yo recuerdo movimientos de profesores o protestas también en algunas universidades en algún momento yo estuve por el pedagógico y también ahí recuerdo en la Cujada de Hugo en el pedagógico también o sea había un ambiente en todo el país donde algo tenía que ocurrir la crisis se siguió incrementándose y ya a partir del año 91 con el colapso de la Unión Soviética recordemos que antes tuvo la visita de Gorbachev donde vino y le dijo a Fidel Castro que las cosas estaban iban a cambiar que ya no podía seguir esa esa subvención que se le hacía al régimen y la despedida de Gorbachev fue algo rápida e interpretuosa no fue como la llegada que el hombre desfiló y el pueblo lo recibió como el gran amigo entonces se entra ya en esos años 90 a pesar de que el régimen había mencionado de que el bloque comunista podía caer y demás como decía anteriormente no estaba preparado para el colapso del bloque comunista y la crisis se la alza a fondo si el régimen en realidad en ningún momento aunque previó lo que podía suceder en definitiva pero nunca tomó las medidas para cómo resistir lo que podía suceder es verdad que desde antes inclusive venía que explota cuando los juicios estos de Ochoa y después de Abarante etcétera venía todo el célebre departamento aquel MC que se dedicaba por la izquierda prácticamente a entre comillas a burlar el llamado bloqueo o sea a buscar y a comprar en el mundo capitalista y en los Estados Unidos inclusive aquellos productos que eran necesarios tanto para la defensa como para la salud para la economía en general y piezas de repuesto etcétera pero eso era una cosa paralela que explota y la gente la conoce realmente cuando se producen los juicios de los años estos de 89 pero el régimen no estaba preparado cuando Golbachó tira el cubo a agua fría diciendo que se acabaron la ayuda esta que ahora todo juega con la economía y con las relaciones de mercado y que las cosas hay que pagar ya que no se pueden mantener que la Unión Soviética no puede mantener eso pues prácticamente ya está anunciado lo que va a venir y lo que va a pasar de ahí que la despedida ha sido totalmente pasó desapercibida para las personas una despedida exprés exprés o sea de pronto ya Golbachó se fue bueno y cuando se fue bien lo despidió ya se fue al principio hubo determinadas figuras políticas importantes inclusive que manejaban positivamente la perestroika y el glasno o sea tanto la reestructuración económica como la apertura la libertad de la apertura política y se enviaron inclusive delegaciones a coger experiencias igual que se habían enviado a China a Vietnam a la Unión Soviética a coger experiencias de lo que se estaba haciendo y de que era lo que estaba sucediendo allí que se podía aplicar en Cuba y la opinión era que sí que había cosas que se podían aplicar en Cuba fundamentalmente en el plano económico aquí nunca se manejó el plano político y de pronto eso se cerró y se dijo no no ya borren como si no hubiera sucedido o sea realmente se dieron órdenes de que todo lo que se habló hay que borrarlo y cualquier documento que se haya elaborado de eso hay que borrarlo yo recuerdo no sé eso no se manejó mucho a nivel público pero sí a nivel de Estado que aquí hubo una política que se llamaba Estrategia Año 2000 Estrategia Año 2000 era un plan a largo plazo que abarcaba tres quinquenios o sea 85-90 90-95 95-2000 por eso se llamaba Estrategia Año 2000 donde se suponía que se iba a producir la transformación económica claro en el marco socialista aquí no eran reformas de otro tipo y se crearon comisiones para desarrollar la metalurgia la industria pesada para desarrollar la industria ligera y todo el mundo aportó y la gente aquí yo me acuerdo que en la industria pesada se pensaba hasta fabricarlo como todas las barcos aviones una locura y todo eso jugaba con los soviéticos y eso enmarcaba tres quinquenios que se iba a hacer en el primer quinquenio que se iba a hacer en el segundo quinquenio o sea 85-90 90-95 y se suponía que en el año 2000 estaban cumplidos todos estos objetivos en la práctica eso se quedó solamente en papeles no se hizo absolutamente nada en esa estrategia está incluido la participación de Tamayo en el vuelo cósmico que eran las investigaciones científicas que se le pidió a las instituciones que aportaran que quería que investigara Tamayo Tamayo no investigó nada Tamayo iba sentado ahí como copiloto o como pasajero no tenía nada que ver con eso como se hacía en todos los viajes de la Unión Soviética o sea simplemente un problema político pero se le dieron tareas que tenía que investigar en ese vuelo que iba a hacer etc y eso estaba enmarcado dentro del desarrollo científico de estrategia yo creo que lo importante de todo esto es que personas más jóvenes o algunas personas que no no estaban enteradas de lo que lo que había ocurrido en aquella época se se enteren que que todo esto de los lineamientos y la la como le llaman redeordenamientos y todos estos nombres que ellos han ubicado y la conceptualización y la conceptualización y que se yo esta ya es como la quinta vez o la sexta vez que vienen con este con estas supuestas reformas o supuestas políticas o sea que al final de la jornada llevamos en esto que es el famoso cuento casi de la buena pipa ya decenas y decenas de años donde se dice que se va a hacer y al final no se hace nada al revés todo lo contrario los planes siempre son ya en un nivel primario como tú mencionas en aquella época hasta enviar a un hombre al cosmo a investigar que al final sabemos de qué se trataba pero de todas formas estaba ahí puesto porque de alguna forma existía algo que tenía que ver con eso pero cada vez las aspiraciones son más primarias y más básicas en un escenario donde evidentemente ya hay una acumulación de desastres sobre desastres que ahora antes del programa hablábamos hablábamos del mismo tema de la zafra que se esté produciendo lo que se producía en la década de los ochentas del siglo XIX realmente es una muestra del gran retroceso que ha existido en este país hay una cosa interesante igual que se enterró todo lo que se había hablado de la perestroika o sea de la reestructuración y de la apertura de la Unión Soviética para aplicar en Cuba cuando desaparece el campo socialista se ordena incinerar todos los documentos que tenían que ver con estrategia de año 2000 o sea la estrategia de año 2000 no existió no existió incinerar todo y olvidarse de que eso se había hecho ese es el problema entonces ahora después se retoma cuando como tú planteas los lineamientos bueno los lineamientos volver allá atrás de nuevo a sacar de las cenizas un refrito de todo a sacar de las cenizas otra vez con otro nombre aquello porque era eso en definitiva cómo va a ser la industria tal cómo se va a hacer la metalugia cómo va a ser esto cómo va a ser lo otro es volver sobre lo mismo pero teóricamente en papeles no en la realidad y esto mismo qué pasa que cuando cae el campo socialista pues es lógico que se produce un desamparo total porque tú no tienes asideros ninguno para resolver acuérdense de la cantidad de medidas que se tomaron medidas vaya terribles uno se le olvida pero bueno prácticamente la vida del país se cambió totalmente que ya era crítica pues se volvió más crítica acuérdense que las emisoras o sea la televisión trabajaba hasta una hora determinada después se acababan los programas el transporte todo la bicicleta bueno todas las locuras aquellas que se hicieron y aquí hay que marcar también que en esta etapa que se me olvidaba se produce un hecho más o menos hacia finales que es cuando se promueven a a cargo público a toda una serie de personas o de individuos que formaban parte del grupo de apoyo comandante jefe ahí sale Carlos Laje sale el ministro de relaciones salen toda una serie de personajes que quedan en el grupo de apoyo simplemente y de pronto se quitan toda una serie de ministros que venían del ámbito militar y son sustituidos por esta gente joven porque en definitiva Carlos Laje hace como primer ministro es secretario del consejo de estado pero en las prácticas es el primer ministro es el que maneja a todos los ministros aunque se no sea su cargo pero juega ese papel y delega Fidel delega en él toda una serie de cosas recordemos que hasta se trae al economista este a Sol Chaga el economista español que lo manda Felipe González para que asesore qué cambios hay que hacer porque hay que hacer cambios todo el país está destruido y se dan talleres en los cuales participan todos estos dirigentes jóvenes que se supone que es la sangre nueva participan en estos talleres hoy en todas las intervenciones y Fidel le vuelve a tirar el cubo agua fría ahí de nuevo Fernando yo quiero mencionar porque a mí me parece importante que muchas de las personas que no dudo que haya alguien de los que ahora entran en todos estos círculos de ministros y consejos de ministros funcionarios que de momento se creen que realmente pueden tener un poder o que tienen un poder y por eso es tan importante hacer historia en esta época de los 90 cuando finalmente colapsa el comunismo Fidel Castro y el grupo que está en el poder se percata que tienen que moverse a toda velocidad recordemos que la situación social se calentaba cada vez más al punto de ocurrir el famoso maleconazo que venía ya con el hundimiento del remocador los intentos de salida ilegal o sea ya en una situación los jóvenes que habían creo que lo que ocurre el suceso que ocurre primero que después va desencadenando toda una otra serie de situaciones es dos jóvenes que iban a intentaron los agarran creo intentando salir del país desde regla matan a uno todo esto es una cadena de situaciones que va elevando el volumen hasta que pasa el remocador y a partir de eso ya si viene en caída libre y ocurre el maleconazo y el éxodo de los falseros o sea todo esto evidentemente pone las alarmas a mil y el régimen entonces trata de poner el acelerador y en ese sentido ya él venía en conversaciones con como tú mencionabas con Felipe González visita Carlos Solchaga y supuestamente esto es para todo un proceso de reformas económicas el régimen necesitaba de la inversión española todavía ya en el año 92 estaba la ley Torricelli y el régimen necesitaba de la inversión española y debido a ello engaña porque luego después con los años Fidel dice que él le ponía la risa de la geoconda a estos asesores haciéndole creer que sí va a haber reformas a fondo para atraer toda la inversión en temas sobre todo del turismo por parte de los españoles también quiero mencionar que acá a Cuba desembarcaron importantes grupos empresariales recordemos el grupo Domos de Monterrey mexicano que estuvo a cargo inicialmente de la compañía de teléfonos estaba la gente de Telmex también se hicieron cargo de la planta de cemento de Mariel también y tenían ideas de entrar en negocios más grandes y ese ese periodo que coincide también ya se habían arrancado en algunas aperturas a la inversión extranjera al turismo permitir nuevamente el dólar que se había hecho por allá por julio agosto del 93 todo eso va corriendo con el deterioro rápido de la situación social que a su vez llevó con todas estas explosiones así que ese periodo que estamos hablando de inicio de los 90 hasta año 94 que ocurre la explosión del maleconazo y demás es un periodo donde el régimen está en plena maniobra a ver cómo logra seguir manteniendo el control político y social y a la vez qué transformaciones o qué maniobras puede hacer para darle un poco de oxígeno yo diría que a partir del 94 a partir del maleconazo es que se deciden a hacer una liberalización sin que estuviera plasmada en el papel recordemos que ya a partir de esa época el régimen permite lo que es la renta de habitaciones a turistas alquileres de carro paladares clandestinas o sea todo esto se hace detrás del telón sin que exista documentos pero hasta el año 96 o 97 fue que finalmente se oficializa eso o sea más de dos años tres años en donde eso estuvo corriendo y por supuesto siempre estaban sus multas con unos invertores y demás pero en general el régimen supo que tenía el agua al cuello y permitió que ocurriera esta especie de liberalización no escrita donde realmente en corto tiempo por lo menos se vio algún pequeño repunte la gente pudo respirar algo en ese momento y sobre todo moverse en la economía informal y en mercado negro hay una cosa que es importante en ese momento el turismo estaba rechazado o sea Fidel Castro rechazaba el turismo decía que no le interesaba el turismo porque eso lo que traería era vicio droga prostitución etcétera etcétera después de pronto acepta vienen las inversiones españolas los Meliá vienen los resor embaraderos viene la inversión canadiense viene la cherry para las plantas de níquel viene la cherry también toda la cosa de la minería vienen las empresas francesas en la rama hotelera los mexicanos los mexicanos inclusive la empresa mexicana tuvieron el hotel Habana Libre lo regentearon ellos o sea se abre no a los cubanos ni a los cubanos de Miami ni a los cubanos de Cuba en ese sentido estaba completamente cerrado prohibido inversión extranjera y se permite el funcionamiento o el surgimiento de estas formas ilegales eran ilegales en aquel momento no estaban reguladas por ninguna ley ni ningún decreto ni nada pero las autoridades se hacían de la vista gorda fundamentalmente la gente alquilaba sus casas se creaban esto que tú dices paladares había ventas paralelas prácticamente yo recuerdo que uno iba al mercado de Carlos III y en la entrada del mercado de Carlos III ahí te ofrecían de todo te ofrecían colchones enjuebres se venían muebles en la calle y se ponían todo eso y eso no estaba regulado pero estaba permitido por lo menos las autoridades se hacían de la vista gorda después viene ya la regulación donde establece toda una serie de impuestos y controles etcétera para el ejercicio del llamado trabajo por cuenta propia y empiezan a regularse toda la hasta el llenado de fosforeras para llenar fosforeras había que tener una licencia o sea cosas ridículas totalmente pero bueno todo eso con el objetivo claro de que la gente pudiera sobrevivir porque bueno prácticamente las empresas tuvieron que cerrar muchas empresas que decían de materia prima todo venía de la Unión Soviética no había la economía estatal colapsó colapsó totalmente la economía estatal y la gente tuvo que buscarse las formas de vida y prácticamente todo esas formas de vida primitivas porque eran formas de vida primitivas acuérdense que en cualquier lado te montaban un timbirichi y la gente empezaba a hacer cualquier cosa vender cualquier cosa una mesita en la calle y tú decías bueno y esto que cosa es o sea surgió el mercado callejero otra vez se comenzaron a traer productos del extranjero lo que después serían las mulas y ya los productos que no existían tú los podías comprar con estos particulares o sea en ese momento se permitía la gente los vendía en sus casas en los portales en muchos lugares y prácticamente todo todo esto que se permitió el mercado campesino bueno toda una serie de cosas todo esto colapsa cuando aparece en la escena Chávez con su si ya Chávez ya Chávez visita acá con su ayuda lo liberan del intento de golpe él visita acá año 94 y a partir de eso evidentemente Fidel Castro empieza a trabajar sobre esta persona para llevarlo a la presidencia lo cual también quería mencionar Fernando que en el año 96 cuando todo este movimiento que ya venía del final de los 80 y el principio de los 90 aparece la plataforma opositora concilio cubano que quieren hacer un conclave una reunión general para ir para febrero del año 96 y viene y ocurre también paralelamente el tema del derrido de las avionetas en manos a rescate y una embestida del régimen contra ese movimiento opositor muy incipiente pero que venía dentro de todas las demandas y toda la crítica situación social que había después aparecieron y ya fueron más visibles también otro liderazgo opositor como fue el de Osvaldo Payá como fue el de Bicet como fue aquel documento también que apareció la patria de todos donde estaba Vladimir Félix Borne Manzano Marta y todo y todo esto es parte de ese proceso tan difícil que se va dando en los años 90 y donde el régimen está recalculando todo el tiempo como tú dices ya en el año 98 se veía que Hugo Chávez iba camino a ganar gana después y en el año ya 99 el régimen empieza nuevamente a recoger cordel como se dice en buen cubano todo esto lleva su curso en Venezuela hasta que en el año 2002 intentan sacar a Chávez el intento no fructifica y Fidel Castro juega un papel en lo que es el regreso de Hugo Chávez al poder eso por supuesto le gana la plena confianza de Hugo Chávez y la implicación del régimen cubano en Venezuela se dispara en ese sentido también hay una huelga petrolera pero después que se termina la huelga posteriormente los precios de petróleo empiezan a subir que ya eso es parte también de lo que hablaremos en el próximo programa pero en ese sentido ahí ya Fidel se siente con la comodidad de llevar todo atrás incluso aparece nuevamente aquello en el banco central de la cuenta única que controla todo lo que tiene que ver con los dólares de la divisa extranjera y la supuesta flexibilización o la flexibilización que en algún momento se dio retrocede completamente las empresas ya no tiene interés en las empresas inversionistas que vengan acá incluso posteriormente vimos hasta comentarios casi de Bruno Rodríguez o algunos funcionarios mofándose de inversiones que no fueran de 400 500 millones de dólares eso lo vimos recién hace un tiempito atrás y el gobierno cubano incluso estafa empresas que vienen acá la gente se va descontenta con la idea de no regresar y todo esto como te decía me parece muy importante de remarcarlo para que se entienda por qué el régimen cubano no logra que nadie venga en la actualidad a invertir mira hay una cosa ahí que es bueno marcar el régimen cubano durante la etapa de los subsidios soviéticos anualmente aumentaba la cifra de su necesidad de combustible cada año aumentaba el tonelaje con el objetivo de revender en el mercado internacional ese combustible que le sobraba si necesitaba por ejemplo una cifra que fue típica 17 millones de toneladas el régimen cubano en el pedido a la urs ponía 9 o 10 millones de toneladas y los soviéticos le daban los 9 o 10 millones de toneladas aquí aplitaban el cinto y en realidad no se consumían 7 se consumían 6 y el resto los 3 o 4 millones de toneladas se revendían en el mercado internacional esa misma política se hacía con Chávez cuando Chávez empieza a enviar el petróleo la gasolina etcétera pues se hace lo mismo o sea la envía en demasía no para suplir las necesidades solamente de Cuba y Cuba establece todo un mercado de petróleo Cuba no produce produce petróleo de baja calidad que es el que usan las termoeléctricas por eso las termoeléctricas sufren tanto desperfecto precisamente por la falta de mantenimiento y por el petróleo de baja calidad de una alta densidad que obliga y destruye los conductos en poco tiempo o sea en menor tiempo que si se usara un petróleo de mayor calidad siempre hubo la cosa esta de obtener una ganancia esta a costa de lo que me están regalando y eso pasó con la Unión Soviética y pasó con Chávez también que vuelve a suceder o que vuelve a repetirse aquí que cuando Chávez pone la tubería que no es la misma no es el mismo diámetro que de la Unión Soviética es más estrecha pero bueno es una tubería en definitiva en lugar de teniendo en cuenta la experiencia anterior dedicar los recursos a bueno vamos a dedicarnos esto es un país agrícola vamos a desarrollar la agricultura vamos a desarrollar la ganadería vamos a desarrollar no vamos a importar y simplemente como tengo la entrada Fernando recordemos recordemos que el régimen a partir del año 98 antes también hay que mencionar la aparición después del derribo de las avionetas de la ley Hedporton o sea eso juega por supuesto un papel importante porque la ley se aplicaba completamente a medias pero recordemos que a partir del año 98 el régimen se lanza en una nueva campaña ideológica así como lo había hecho en los años 80 a partir de los sucesos de la embajada del Perú y el Mariel en este momento se lanza en esa nueva campaña ideológica con el caso del niño Elían González y después lo monta también de los espías y se destinan millones y millones de pesos y una cantidad infinita de recursos a toda esa campaña que eran las famosas tribunas abiertas o antiimperialistas y las tribunas abiertas antiimperialistas era cada fin de semana en alguna localidad donde se movilizaban a miles de personas entonces todos esos recursos que empezaron a aparecer el régimen los usó también en de nuevo relanzarse ideológicamente ante un país que realmente estaba lo que andaba buscando la estampida a partir del año 94 se firman esos acuerdos migratorios y todo esto fíjense por eso yo no me canso de decir que es tan importante revisitar la historia porque vemos lo que está pasando ahora a partir de ese año 94 el régimen logra acuerdos migratorios con la administración Clinton que implicaban más de 20 mil visas más la reunificación familiar y demás el hecho fue que a partir de esa época del orden entre 50 mil y 60 mil cubanos salían de la isla o sea cada año salían esa cantidad y muchos de ellos por supuesto gente emprendedora gente preparada joven profesionales deportistas de todo fue comenzar comenzó esa tremenda estampida que hemos vivido en ya casi ahorita van a ser 30 años de recordemos que esta etapa que tú marcas que es la llamada batalla de ideas que fue el nombre que se le puso llegó a tener hasta un ministerio de la batalla de ideas que realizaba obras sociales en función del adoctrinamiento político o sea yo voy a restaurar un hospital ya no eran los recursos de salud pública eran los recursos del ministerio de la batalla de ideas todo lo que han supuestamente lanzado ahora después del día 11 que es retomar los barrios y las localidades todo eso ya ha ocurrido aquí en este país y ha sido una forma y otra una vez y otra de pasar un barniz y engañar a nuevas generaciones a nuevas personas incluso dotando de cierto minúsculo poder a algunos individuos para que ellos sientan que realmente y se comprometan con lo que está haciendo el régimen así que nada de esto de lo que estamos viviendo en la actualidad es novedoso se ha visto ya una y mil veces y muchas de las personas porque recordemos quien sabe hoy donde está Otto Rivero nadie sabe donde está este individuo y era el el que dirigía esa batalla de ideas cuántos recursos se destinaron se derrocharon cuánta corrupción no hubo todo eso todo ese pastel estuvo hasta que un buen día dijeron señores se acabó esto y punto e incluso gente sancionada y demás recuerdo que inclusive todo el transporte de ese ministerio tenía en el parabriso un cartel que decía al servicio de la batalla de ideas vía libre o sea fue un ministerio que se montó sobre todo los demás tenía prioridad sobre el ministerio de la construcción con ministerio de salud vía libre al servicio de la batalla de ideas muévete como te dé la gana y a él se creó la corrupción por eso después de todo eso se desbarató y se dilapidaron recursos etc todos volvemos a repetir los mismos errores volvemos a sacar el mismo esquema que ya fracasó le cambio el nombre ahora últimamente de que se está hablando de que hay hay que sembrar conciencia eso es batalla de ideas lo que se llama sembrar conciencia conciencia revolucionaria es batalla de ideas vamos a hacer propaganda vamos a dedicar la televisión la radio el cine hacer programa la prensa todo vamos a sembrar conciencia revolucionaria para salvar la revolución eso lo plantea el departamento ideológico actualmente la última reunión que hubo hace más o menos un mes o sea volvemos a retomar los mismos programas fracasados que no resolvieron nunca ningún problema o sea es retomar los fracasados y no traer nada nuevo no refrescar realmente el país bueno Fernando yo creo que es un buen punto para parar acá y hemos recorrido todo ese momento de los 80 90 principios del siglo para en el próximo programa ver espero que podamos barrer todo lo que queda hasta la actualidad y después entrar quizás en el mismo programa o en otro más sobre visiones que pueden estar presentes o propuestas que pueden estar presentes para un eventual proceso de transición que ocurrirá evidentemente en algún momento en esta isla así que te agradezco Fernando les agradezco a ustedes que compartan toda esta información me parece vital vital que conozcamos nuestra historia nuestra historia reciente y ya algunas veces no tan reciente porque cuando hablamos de los años 80 señores ya estamos hablando casi de 40 años después o sea ha pasado el tiempo y Cuba sigue entrampada en toda esta situación así que gracias Fernando nos vemos en el próximo programa y les agradecemos mucho compartir toda esta información para apoyarnos puede visitar nuestra página estadoesat.com y desde allí realizar cualquier donación